Música Aloha amigos, bienvenidos a los blogs en Hawái. Hoy iremos a la plantación de piña Dole. Música Este lugar operaba originalmente como puesto de frutas en 1950. A partir del 89 abrió sus puertas al público. Hoy en día la plantación es una de las atracciones de Oahu más visitadas. Música Está abierto desde las 9.30 am y hasta las 5.30 pm. Música Vamos a recorrer el laberinto ganador del récord Guinness de 2008 y a encontrar las 8 estaciones secretas. Música 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 Es todo por ahora amigos, no olviden suscribirse y darle like. Música 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 Música